El lotes para construir una casa. Nosotros vendemos lotes en lija de acres y en keycoras. Estos lotes son de un cuarto de acre o de 10.000 pies cuadrados. Este es el tamaño mínimo para usted hacer su casa. Estos son los lotes mínimos donde usted puede construir una casa, la casa de su familia, la casa de sus hijos. Estos lotes son normalmente 85 pies de frente por 150 del largo, donde usted puede construir una sola casa. Estos lotes costaron hace 7 años, llegaron a costar hasta 80.000 dólares y en este momento se consiguen en lija de hasta 5 y en keycoras hasta 10. Keycoras es una zona de alto desarrollo, es de las ciudades donde más se hicieron viviendas hace 7 o 8 años, se hicieron 25.000 o 30.000 viviendas nuevas. Fue después de Las Vegas la ciudad de mayor crecimiento en los Estados Unidos en construcción de viviendas. Por eso se consiguen aquí lotes muy baratos, porque estos lotes llegaron a costar hasta 80.000 dólares y en este momento se consiguen. En lija de se consiguen hasta 5 y en keycoras se consiguen hasta 10. Todos los lotes son iguales, todos son un cuarto de acre o punto veintitrés o punto veinticuatro de acre, punto veinticinco de acre. Estos lotes hay diferentes tipos de lotes. Lotes normales se consiguen en lija de hasta 5 y en keycoras hasta 10. Lotes en esquina se consiguen también en ese mismo valor. Lotes con canal de agua dulce se consiguen de 10 a 15.000 dólares. Lotes con canal de salida al mar se consiguen de 25, 35 y 45.000 dólares. Estos lotes tienen un canal que tiene salida al mar, donde usted sale de su lote y puede llegar a Cuba, a Europa, donde quiera, porque tiene salida al mar. Usted se monta el bote y se baja en Europa, en Cuba, en cualquier parte del mundo. Estos lotes pagan muy pocuitos tases, los tases son muy bajitos. En lija de acre son de 150 al año y en keycoras son de 250, 300 dólares al año. En lija de acre paga 50 centavos al día y en keycoras paga menos de un dólar al día por estos lotes, por los tases. En estos lotes se hicieron hace 10, 15 años. Estos lotes tienen luz, tienen agua, tienen alcantarillado, tienen internet, tienen televisión. Estos lotes están a 30 minutos del aeropuerto, a 40 minutos del mar, unas playas de 40, 50 millas de grande, formarían vivo. Están a 30, 35 minutos, o a menos de 30 minutos de las 75. Están cerca a Olma, cerca a Pulis, cerca al Banco de América, cerca Loewes, cerca San, cerca a Fondipo, cerca a Walgreens. En esta zona hay más de 500 hoteles, en esta zona hay más de 300 Walmart, Fondipo, Loewes. En esta zona viven más de un millón de personas. O sea, esta es la tercera zona de mayor crecimiento después de Miami y Tampo Orlando, esta es la tercera zona. Pero a diferencia de Miami y Tampo Orlando, esta zona es muy nueva, esta área apenas apareció hace 7, 8 años. En cambio, Tampo Orlando y Miami tienen 50, 60, 30 años. La mayoría de las casas aquí son casas nuevas, con casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estas casas que estamos viendo en este momento, miren, son casas nuevas, de tres cuartos, dos baños, tres garajes. Con casas que se hicieron hace 5 años, hace 4 años, con todas las normas. Por eso es muy barato comprar un lote aquí en la Florida. En Lijai son más baratos, por menos de 5 mil dólares. Lijai tiene una ventaja que está cerca a las 75, está cerca a la Uncuarto Internacional y está cerca al mar. Y en Keikora son un poco más caros, son de 5 a 10. Keikora es una ciudad de vivienda, Keikora es una ciudad de las ciudades donde más se construyeron casas en la Florida. Es una zona de alto desarrollo. Es una zona donde, en este momento, la propiedad raíz está subiendo. Está subiendo al 15 o al 17% anual. Por eso es muy buena inversión. Perdón, por eso es muy buena inversión comprar en este momento, en el Saúl de la Florida o en Keikora y Lijai. Comprarse un lote de inversión. Hay ciertos lotes que se pueden financiar con el 50%, o sea, usted da el 50%, nosotros le financiamos el 50% a 3 años, a 4 años, con un interés del 10% anual. Fijos, con cotas fijas. Podemos financiar a 3 años, a 5 años, a 6 años, el lote. Un interés del 10% anual. Se le da el título del lote, simplemente se hace una hipoteca sobre el lote, por la deuda, no más. Pero el título, usted tiene que pagar los taxes, todo lo tiene que pagar usted. El lote llegó a nombre suyo, simplemente con un lien o una hipoteca a nombre del prestamista, no más. Es muy buena inversión los lotes, estos lotes son totalmente planos, todos tienen vía pavimentada, todos tienen luz, pues con la conexión de luz, la conexión del agua, la conexión del teléfono, la conexión de internet, la conexión de cable o de directivo o disco. O sea, tiene todos los servicios, con menos de 5.000 o con menos de 10.000. Esto es una ganga. Estos lotes, cuando se hicieron, salieron a la venta en 6.000 y 7.000 dólares. Ahora llegaron a costar hasta 40.000 dólares, hasta 40.000 dólares en Lijaya, hasta 80.000 en Keycoral. Keycoral tiene muchos canales, tiene canales navegables de agua dulce y tiene canales navegables de agua salada. Los canales navegables de agua dulce salen a lagos y los canales navegables de agua salada salen al mar. Nosotros somos especialistas de los hispanos, trabajamos en el mercado hispano. Para usted comprar un lote no necesita nada, puede ser ciudadano, residente, cualquier persona de América, de Suramérica o de cualquier parte del mundo puede comprar un lote en Estados Unidos. El único que necesita es tener dinero para comprarlo, no hay más condiciones. El título se hace a nombre de la persona que lo compra. Esto es un título público que usted lo puede ver en los registros públicos de la ciudad. Todos estos lotes están a 7 minutos de un super Walmart, que son los Walmart más grandes, o a 8 minutos de un Walmart normal de comida, de una farmacia, de un hospital, de un centro comercial, de Publix, de Lowell, de Walmart, de Condipo, de todos los almacenes grandes de Estados Unidos. Todos los almacenes grandes de Estados Unidos están aquí. En esta zona hay más de 3.000 o 5.000 restaurantes de comida de todo tipo. Esta es una zona donde mucha gente de la parte fría que está jubilando quieren venir para acá. Todos los americanos, todo el sueño de los americanos al jubilarse es venirse para la Florida, a vivir a la Florida. Esto es una tierra donde nunca cae nieve, donde hay sol todo el año, permanentemente. Esta es la zona más tropical que tiene Estados Unidos. Por eso el sueño de todos los americanos es venirse a vivir a esta zona. Si usted está interesado, llame Sergio Jaramillo. Ahí le va a poner mi teléfono 239-645-6017. Me puede también enviar un mensaje de texto. Si en este momento no lo podemos atender, me puede mandar un mensaje de texto con su nombre, su teléfono y que es lo que usted necesita. Con mucho gusto le devolvemos la llamada o un mensaje de texto. La verdad, el mensaje de texto es que a cualquier hora me lo puede mandar. No tiene horario. Normalmente nosotros atendemos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, continuamente. Si usted está interesado, nosotros le podemos dar toda la información, le podemos mandar lotes por email o por correo. Le podemos mandar los lotes con todas las características, con toda la información, con la fotografía, con toda la información que usted necesita. Esto es una buena inversión, esto es una muy buena inversión para que la gente lo compre para los hijos. Usted lo compra menos de 5 y menos de 10. Y dentro de 10 o 15 años que tenga que pagar la universidad de su hijo, ahí tiene el ahorro. Con esto puede pagar la universidad de su hijo. O sea, es una forma de hacer un ahorro para la universidad de los hijos de uno. En 20 o 15 años estos lotes pueden ubicar a los precios de 30, 40, 50 mil dólares. Por eso, si usted es una forma de ahorrar, en vez de ahorrarlo en una cuenta de banco, cómprese un lote y déjelo ahí por 5 o 10 años. En 5 o 10 años estos lotes podrán duplicar o duplicarse su valor. Cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 o a mi correo nsjs100.com Muchas gracias. Cualquier duda, por favor llamarnos. Estamos para servirle para atenderle. Para lo que usted necesita. Chao. 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 Chao.